Les vamos a soplar a los que no saben qué regalarnos para el Día de la Madre algunas muy buenas ideas que nos van a encantar. Experiencias. Sí, porque es lo de hoy. Coleccionar buenos momentos, así que un día de spa, de aventura o de paseo, según cómo sea la mamá, nos cae de maravilla. A comer y unas copitas. Uy, sí, un almuerzo o una cena en un lugar hermoso. Nos alegrarán el corazón y la pancita. El salón. Nada como que nos chineen el cabello y las uñas. Ese rato es tan nuestro, es oro puro y salimos sintiéndonos divas. Y saben qué es buenísimo, que todos estos regalitos se pueden pagar con Credix Visa en muy cómodas cuotas. En otro video les doy otras ideas, digo yo, para que nos vayan a regalar, pero vayan a la segura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.